...tiene muchas cosas en común, una de ellas, el lenguaje de las disciplinas deportivas que no conocen fronteras. Tu mundo es nuestro mundo y el idioma que hablas es Idioma Deporte. Varias voces, una sola pasión. Amigos, bienvenidos a una nueva edición de Idioma Deporte. Como siempre, un placer compartir con todos ustedes y llevarles a través de la pantalla de AT, la americana de televisión, 30 minutos con la más destacada acción del maravilloso mundo del deporte. Como siempre, en nombre de todo nuestro equipo técnico y de producción, les damos la más cordial bienvenida tanto mi compañero Alberto Ferrer Ávila como este servidor Edu Impalma, quienes te acompañamos en esta edición de Idioma Deporte. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, Edu. Muy contento de traerle a nuestros televidentes la actualidad del deporte nacional e internacional. Y hoy con un programa súper completo, tenemos béisbol de la MLB, tenemos básquet profesional venezolano, tenemos fútbol europeo y tenemos también Fórmula 1. Sí, señor, no se pueden perder para este fin de semana lo que se viene en la máxima categoría del automovilismo, como lo es la Fórmula 1, el Gran Premio de Shanghái en China, donde nuestro pastor Maldonado, por supuesto, estará intentando puntuar por primera vez en la temporada. Alberto, ¿qué tal si comenzamos hablando sobre el panorama de las grandes ligas? La segunda semana de actividad en el mejor béisbol del mundo. Y, por supuesto, vamos a analizar los resultados concernientes a la jornada de ayer jueves, ayer jueves 12 de abril, cuando el equipo de los nacionales de Washington, como lo vamos a ver en pantalla, superó a nivel de lo que fue el último inning. Aquí vemos un lanzamiento wild por parte del dominicano Alfredo Simón y de esta manera anotaba Jordan Zimmerman la carrera de la victoria para el cuadro de los nacionales. Hay que decir que Alfredo Simón se llevó la derrota en este partido que estaba empatado en las postrimerías y, bueno, ahí tenemos al equipo capitalino celebrando triste derrota para el equipo de Henry Rodríguez, el pollito, jugador de las Águilas del Zulia, y por el equipo de los rojos del dominicano Wilson Valdés de 4-1 y por los nacionales, el venezolano Wilson Ramos de 4-1. Sí, señor, consolidándose ya como el receptor de todos los días para el manager David Johnson. También ayer en más resultados tenemos que Detroit superó 7 por 2 a Tampa Bay y Detroit contó con una torre de ofensiva, vengándose, por supuesto, de la derrota del pasado miércoles, la primera para el cuadro de Miguelito Cabrera. Lo cierto es que ayer por los Rays, Carlos Peña se fue de 3-2 con par de carreras anotadas, mientras que José Lobatón, el venezolano de los Leones del Caracas, se fue de 3-1. Por parte de los Tigres, Miguelito Cabrera de 4-1 y el dominicano Johnny Peralta de 4-1. En otra jornada de la Liga Nacional, el equipo de los gigantes de San Francisco se impuso a los Rockies de Colorado 4 carreras por 2. Sí, señor. Sí, por el equipo de los Rockies, el venezolano Carlos González de 4-1, Marco Escútero, el también venezolano de 5-0 y el dominicano William Rosario de 4-0. Y también Pablito Sandoval se fue de 5-1 con una anotada y par de carreras remolcadas. Este encuentro lo abrió por los Rockies de Colorado a los 49 años, nada más y nada menos que Jamie Moyer superó, quiero decir, cayó derrotado ante Madison Bungarner, un jugador que no había nacido ni siquiera cuando este jugador daba sus primeros pasos en la Gran Carpa. No hay que decirlo, hay que hacerle el reconocimiento a Jamie Moyer, quien a estas alturas de su vida, bueno, está abriendo partidos de grandes ligas y los está dejando cerrados en Palma, porque no le respondió a la ofensiva del equipo de Colorado. Definitivamente que sí. También, Alberto, amigos que nos sintonican ayer, Arizona, un equipo que en lo particular me gusta mucho para hacerse del banderín en la división central de la Liga Nacional, superó 13 por 1 a Santiago. Este encuentro lo ganó un candidato indiscutible al premio de Cy Young, como lo es Ayan Kennedy, el otro era prospecto de los Yankees de Nueva York, mientras que Micah Owens cayó derrotado. J.J. Putz se llevó su cuarto salvado de la temporada. Sí, ya el señor Ayan Kennedy tiene dos victorias en esta temporada sin derrotas y va encaminado a repetir el premio que obtuvo este año. Tenemos que decir también que el equipo de los mellizos de Minnesota se impuso 10 carreras por 9 ante el equipo de Anaheim, angelinos de Anaheim, con victoria de Jeremy Gray y derrota de Ryan Thompson. Sí, señor. También Matt Capps se llevó lo que fue su segundo salvado de la temporada. En este encuentro, el venezolano My Series Tour y se fue de 4-2 con un par de carreras impulsadas. Alberto Callaspo de 5-1 y Alberto Pujols de la República Dominicana también se fue de 5-1 en la derrota de su equipo, los Angels de Anaheim. También vamos a ver en imágenes lo acontecido en el encuentro entre Texas y el elenco de los marineros de Seattle. Lo vemos a continuación, nada más y nada menos que a Derek Holland, quien lanzó muy bien el pasado día domingo ante los Medias Blancas de Chicago, buscando de nuevo una victoria para preservar el buen arranque del elenco de Texas. A la postre se llevaría la victoria Jason Vargas, sería el perdedor, y Mike Adams se llevaría el salvado. En este encuentro, Jesús Montero, el venezolano, se iba de 4-1 con una anotada, mientras que Adrián Beltré y Nelson Cruz se fueron de 4-nada, los dominicanos por los Rangers y Alberto González, el maravino de 3-1, Yorvi Torrialba con doblete de 4-2 y carrera remolcada. En otro partido de la Liga Nacional, los cachorros de Chicago se impusieron 8 carreras por cero a los cerveceros de Milwaukee con victoria de Mike Garza, la primera en esta temporada, y por los cerveceros, los venezolanos Alex González de 3-0 y Sturis de 3-0. Así es, y los Phillies por su parte vencieron 3-1 al elenco de los Marlins por segundo día consecutivo, los Marlins por supuesto en el ojo del huracán, tras la polémica con Osvaldo Guillén, lo cierto es que no ha podido hilvanar una cadena de victorias el cuadro de la Florida. También este encuentro, Freddy Galvis se fue de 3-1 ganándose la afición, sin duda alguna el falconiano con el elenco de los Phillies de Filadelfia. Vamos a repasar antes de hacer la pausa, Alberto, los encuentros más importantes para el día de hoy en la Liga Americana. Lanza a Félix Hernández, lo hará ante el elenco, nada más y nada menos que de Oakland. Un buen duelo, tal cual como en Japón, ante Bartolo Colón. De igual manera, Erwin Santana por los Indians, ante Hideki Kuroda por los Yankees, Tampa Bay con David Price, ante Josh Beckett, por Boston Detroit, con Matt Scherzer, ante Jake Peavy por los Medias Blancas de Chicago, Cleveland con Derrick Lowe, ante Luke Hogbard por Kansas City, Baltimore con Tommy Hunter, ante Brandon Monroe por Toronto y Texas con Matt Harrison, ante Anthony Swarczak por Minnesota. En la Nacional, Jeff Samardicha por los Cachorros de Chicago, ante Adam Wingrate por San Luis, los Pittsburgh Pirates con Jason McDonald, ante Matt Cain por San Francisco, Cincinnati con Bronson Arroyo, ante Jordan Simenman por los Nacionales de Washington, los Mets con R.I. Dick y el nudillista ante Cliff Lee y Sierra Milwaukee con Randy Wolf ante Jair Jurens por Atlanta. Bueno, lo has dicho todo, Erwin. Nosotros vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos con más de Idioma de Polo. Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.